¡Suscríbete al canal! O sea, si por ejemplo, yo que sé, seguramente más adelante haya algún boss que sea resistente a todos los elementos o los absorba incluso, pues Chocobo gordo. Vale, vamos a equiparlo. Y boss derrotado. Vamos a... De hecho, antes de ir a lo siguiente, que es lo importante, voy a mirar a ver qué me falta de las siguientes misiones terciarias, como las llamo yo, de los encargos estos. Ahora sí que sí, ahí está el Chocobo gordo. Ahora sí que sí, vamos a ir al objetivo porque a Eris lo estaban terminando de peinar cuando estábamos en el Coliseo. Pero ya habrá acabado, así que antes vamos a pasar a esta tienda de objetos porque creo que no le llegué a comprar. De hecho, la canción, la canción se ocurre bien. Pues sí que se la compré, sí que viene aquí. Vale, entonces nada, vamos a ir directamente ahora, sí que sí. A ver a la waifu de waifus. Los que dicen que Klaus por Tifa, du du puta mierda, Klaus por Eris siempre. Y vamos a ello, justo aquí. Se viene. ¿Quieres ir a ver si Eris está lista? Supongo que si hacemos esto ya no podremos volver nunca más o algo. Pero tengo save states igualmente, así que vamos a ir. Oh, el Johnny, hijo de puta, tenía que estar jodiendo. No, 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 no me jodas. Que no, que no, que quiero ir a, que quiero ver a Eris. Me la han vuelto a liar, gente. Puto Johnny. Las hostias como panes. Ah, ha preso mi espado, ¿eh? Te falta mucho. ¿Será eso? Pa' un pa' un mazo filosófico como en el Menda. Joder. A eso, plapollas. Quiero ver a Eris. Me suda la polla, Tifa. Bueno, a ver. Ah, es colega y tal, pero que quiero ver a Eris. Ah, esto. Johnny pedazo de basura de gente romper el waifu momento. Tío. Que te calles, Johnny, que estoy hablando. Ah, esto me consola porque ayer yo creía que me había quedado por poco sin ver el momento que todos queremos ver. Pero no, ha venido Johnny a jodernos, o sea que ayer tampoco hubiera dado tiempo a verlo. Vamos entonces a seguir a Johnny y vamos a ver si... No, vamos a encontrar a Tifa. O sea, no es a Eris, pero yo que sé, premio de consolación, supongo. No, 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 no. Eso es lo que creo que vamos a ver, a mi ser que Johnny me joda. Supongo que bien. Esa cara no me convence. No, yo estaría igual. A ver, Johnny. ¿Era una atrapa o no? Yo me quedo aquí, dice. Acabaría estar... No, como siempre. Es un puto cobarde de mierda, con. Dile a Eris. Ok. Johnny le encargaba eso. Ni eso le encargaba a Johnny, pero bueno. Rescata a Tifa. Ok. Supongo que se sigue sin... Ya he investigado todo esto y no había ningún camino más. Supongo que sigue sin poder abrirse eso. Así que... A ver, a mi Tifa me pudo encantar y tal, pero yo quería ver a Eris. A ver, si Tifa... Tifa es también... Iba a decir que es tu waifu. Es waifu normalilla. O sea, es maja y tal. O sea, me cae bien. Pero a Eris es otra cosa. Vale, vamos a ver al soplapollas este. Que ya me echó una vez. A ver qué me dice ahora. Me parece que ahora siendo el campeón del Coliseo, igual me respetan un poco más. Solo vengo a decir que en una reunión me inicié algo y estaba en el directo de fondo y fue muy épico estar hablando de base de datos mirando un chocobo gordo. ¿What? Ahora con el término vengo. Hostia, digo, yo creía que ibas a decir... Estaba en una reunión y de repente salió el volumen y te escucharon todos decir... Es que a Eris es best of waifu, pero Tifa no sé qué. Y entonces se partió la polla a todo el mundo porque... Y salió uno que dijo... No, Tifa es best of waifu, te despido, hijo de puta. O algo así. Hubiera sido un poco raro. O sea, que has estado en una reunión mientras veías al chocobo gordo. Ah, vale, vamos a... Vamos a... Como campeones del Coliseo. Vamos a ver si ahora me respetan un poquito más los soplapollas estos. Hombre, ¿eh? Hijo de puta. Pero ahora venimos recomendados. Aleba es una mujer限定a. ¿Es lagirl que se ha elegido? Ah, aquí estuvimos con una mujer? Tuf... ¡No, perdón! Pero si... ¡No se puede dar donde dentro! Pero el hombre no va a entrar, pero no lo hará. ¡Déjate! Torneo es un hombre peligroso. Si tú estás aquí, si alguien te da la responsabilidad. Eso es lo que podría ayudar a la gente. O sea, no hay nadie. ¿Entiendes? Aquí es un mundo así. La audición se ha empezado, todavía hay un poco de tiempo. Si realmente hay algo que hay, si tienes una guerra, ¡Vamos a ir a esa mujer! ¡No me voy a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! En la reunión de discutir la muerte sobre la bestia waifu. ¿Cómo decirlo? O sea, ¿no sería todo lo que está bien en el mundo? Es en plan, de repente el ambiente de trabajo se vuelve hostil, pero hostil en plan bien. En plan, se empiezan a pegar por la bestia waifu, y de repente todo es... Me lo estoy imaginando un poco raro. Nada, da igual. Ah... El estilista parece alguien de mi barrio bajando los hombros de una pelea, me cae bien. Ah... Tenía cabeza, es como... A ver... Me puedes rajar, porque me puedes rajar, pero... Igual Don Corneo la toma con tus colegas. Igual yo no te rajo a ti, pero... Al final no hemos visto. Se le salen los ojos a Cloud, ¿eh? No esperaba que fuera ahora. Pues nada, pero esto es waifu. Uh, con el fondo rojo y todo. Están celebrando... O sea... No es para menos, no es para menos. No es para menos. Tal... Te esperas que eres... No... Eorris... Mhm... Luz... ¿Te gustó ese tipo... Cual. Que... Quéíamos por ahí... Si... Ha... Qué... Bien... ¿Que... O... Me está flipando. No, no, no. Veste waifu. ¿Joni? ¿No le escuchaste a Johnny? ¿Esta cosa? Lo he escuchado, pero... Es preocupante. Aquí es un lugar más peligroso que pensaba. No sé si se puede hacer algo en una audición. No sé si... ¿Esta? ¿Esta? No. No se lo ha dejado al corneo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo, mamá. Te he llamado a la atención de alguien divino. Tifa, cien por cien. Nos ha visto en el coliseo. Ah, tú, pero flipas. O sea... Se podía quedar con ese vestido todo el puto juego, eh. O sea, por mí... Por mí, perfecto. Mira cómo le brillan los ojos a este hijo de puta. A Cloud se le ha quitado por un momento la cara de estreñido y ha estado en plan... Así. Pero tal cual. Se le caía la puta al colega. Y normal. O sea, yo veo a ese pibón y tal. O sea, yo no... No tengo emociones ni sentimientos ni dejo a que me controlen mis instintos. Pero... Tú besa eso y se te cae la polla al suelo. O sea... No me jodas. Como a todo el puto mundo, o sea... Este otro bonito está procesado de más tan guapa. Sopla pollas. Te mato. Dame las putas. Te piso las gafas, hijo de puta. Ah... Continuamos. Nada, es broma. Tú, que te mato. Cabrón. Eh, yo quisiera ser mujer para hacer eso. Es en plan... Yo voy por la calle. Es en plan... Sí, estoy buena. Gracias, gracias. Estoy buenísima, eh. Ya lo soy. Gracias, gracias. Que también lo puedo hacer siendo hombre. O sea, yo ahora me voy por la calle y... Y voy quitándome a la gente del medio, pero... Siendo la más guapa del mundo y tengo la suerte de estar conmigo. Ah... Mira al otro lado. Mira, mira al otro lado. Te estabas equivocando un poco, eh. Porque... Tú me dirás... O sea... Mira lo que tienes al lado... Mira... Un poco flipas. Ah... Puedes ir pegándole a todo por mirar a la waifu. Esa sería muy machista. Lo has dicho tú, no yo. Pero... Ojalá. Ah... Vesto waifu totalmente, eh. A ver... Aeris, dame un primer plano. Mira... Mira hacia aquí. Uh... Me ha hecho paso. Va... Vesto waifu totalmente. Ah... Os te lo he ajustado para ella. Bueno, llevando un vestido holgado y botas no le molará. Mmm... Lo que lleva tampoco es que sea un vestido holgado, precisamente. Pero con botas, tío... O sea... Aeris... Buen gusto para la moda. Nunca ha tenido. Con botas... Y con una... Chaqueta vaquera rosa. Ostias... Vale que... Bueno... Iba a hacer un spoiler de Crisis Core. Porque ella se viste así por algo. Tiene... Tiene sentido. Su vestuario. Mujer costilla. No sabe lucir el vestido que lleva puesto. Le queda mucho que aprender. Ah... Ah... No sé si ha sido la de la izquierda o la de la derecha. Ah... Ah... Hola... 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 Eh... Sí... Ah... Bueno, bueno... Es muy joven. Se ve que le falta experiencia. Le falta durar diez años por lo menos. Ah... No voy a decir nada de las señalizas porque... Bueno... Pero... No sé. En fin... Ah... El mercado de Muro está... Está guapo, eh. Está... Está bien. Vamos por algún motivo al Honeybee y... Por fin... Vamos a entrar. Vamos a ver a András rodea. El ala uno del triunvirato. Y luego... Cloud también va a entrar en el lugar de Corneo. ¿Vale? Cloud... El vestido de mujer también parece que... ¡Uy! La mamá le dijo, pero... No es algo que le da a la derecha. No es algo que le da a la derecha. No es algo que le da a la derecha. Por lo tanto... ¡Vale! ¡Vale! Esto es el... ¿Pero que no es lo que contestará? No es lo que le da a la derecha... Es que... ¿Vale? Lo que yo he hecho, le da a la derecha... Puedes ir. En fin... ¿Por qué arrancan esas enseñanzas? Lo mismo... Es el de Madre. ¿Vale? Vale. Si. La de la derecha. No. ¿Vale? 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 No hay! ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo... Me preocupo. No tengo nada. ¿De acuerdo? No tengo nada. ¿De acuerdo? Hola, hola. Estamos en el lugar de la estación de la estación de Wall Market. Te salgo a Mitzbach. Te quiero ir a Ani y Ankunian. Quiero ver a Anu. Ahora no hay tres años de estar. Espera, ¿no? Señor, señor Cloud. Soy campeón del golecero. Mito. Venga. ¡Vale! Quiero. Mito. ¡Vale! ¡No! Quiero entrar en la estación! No, señor Cloud. Me samplearé por la estación de Marcos. No, en la estación. Nuestra cosa es que no tiene nada más. Todavía He dicho todavía como si supiera que Que van a ser algo más No es porque sepa cosas del original, o sea Lo he dicho Bueno, cortaré eso para YouTube Porque, o sea, ha parecido Como que estaba spoileando, pero no Vale, vamos a ver como es Honeybean por dentro Y esto Ahora estoy endeudado Se lo ha gastado todo en putas el colega Vale, aquí tengo Que hacer un pequeño Coso del original En el original cuando entrabas al Honeybean Podías mirar por las cerraduras No voy a decir nada más, así que voy a mirar El mercado Tendrá problemas con el tema Vale, aquí había una cosa muy top Espero que lo hayan mantenido Sí, vamos Vale, vale Es Palmer Vale Este es el De momento no lo conocemos, vale Pero este tío es importante Acordad de él Está cazando ovejitas Es diferente, es diferente Se ha cansado el puto Palmer Ah, puedo mirar algo más Vamos a zumbar Hostia Que cabrón No tiene resistencia el palmer Está cazando a la ovejita Le está dando un chungo o algo Vale, esto ha cambiado Esto ha cambiado Es parecido Pero Pero diferente Ah, que lo dice Hostia, yo creía que lo estabas diciendo tú T-Rex What the fuck Ah Yo creía que era Joder Vamos Sí que lo ha dicho Sí que ha dicho Vamos a zumbar Ah Bueno No, sí Lo voy a ver otra vez Creía que lo habías dicho tú No, Palmer ¿Qué cojones? Puto viejo Ah Ok Bueno Ah Vale Pues si que hagan dudas De que esto era un puti En vez de Porque La La esta La profesora del orfagato dice No, es que me gusta bailar Yo he venido aquí a bailar Tu puta madre Has venido Porque Eres puta Y demás Ah Un masaje No lo están ni tocando Pero El tío está gimiendo Que flipas O sea Es un Un masaje mental Es en plan No te toco Pero Porque no la toca En ningún puto momento Tiene que estar empalmado Debajo Oh Igual se la están chupando Debajo de Igual tiene un agujero o algo Y está Una abejita ahí dándole Porque el pavo no la ha tocado O sea No me jodas Ok Entiendo O sea A abejitas que la chupan Ah Ve este momento Yo que sé Yo el vamos a zumbar No lo había visto Tío Yo pensaba que lo habías dicho tú Y digo Hostia Toda la mente sucia ahí Que habrá dejado Debajo de la mesa Eh Pues el masaje no es Porque no la han tocado O sea Igual es sexo Trántrico o algo Bueno Espérate Uy Una abejita Ah Como era cabrón eh Ah Esto era un show privado Sorry Pero Uh Pues te robo también No solo Un sedativo Para que se te baje El Colocón Ah No solo has pagado tú El El show privado Sino que te robo A ver Eh Estamos en un puti No es que yo quiera No es que sea yo un pervertido Pero Vamos a mirar el Ah Bueno Yo que sé Vamos a mirarte la abejita Fíjate Fíjate en el aguijón Un círculo El padre de Johnny Qué hijo de puta Estás contento eh Ya sabemos por qué Johnny es tan tonto Habla igual el cabrón Ah vale que está topedo Ok Oh drogado Qué forma de dibujar la abejita Eh te juro que Lo acaban de decir Se me ha olvidado Ha dicho un círculo ¿no? Ha dicho un círculo La abejita dijo un círculo ¿no? No me acuerdo Tengo memoria pez No es que estuviera Atento a otra cosa Sino Ah Necesito chat Necesito que chat me lo diga No me acuerdo Dijo un círculo Dijo un círculo ¿no? Ah bueno Oh espera Simplemente puedo mirar Eso es un triángulo Ha hecho así Y ha subido A ver Vamos a mirar que A ver Derecha abajo Izquierda arriba Es un cuadrado Lo que está haciendo con el culo Es que antes lo había dicho Pero No sirve para El padre dijo un círculo Dijo un círculo ¿no? Claro Yo recordaba bien No recordaba pero recordaba bien Entonces me ha puesto a mirarle el culo a la abejita Y ha hecho un cuadrado Eso es un círculo En tu puta madre O sea Vamos a ver Mira y ahora empieza Ese no es un círculo Ya que sea Vale a ver ¿Quieres volver? ¿Quieres volver a intentarlo? Sí ¿Qué forma de dibujar el círculo? Pues va a ser que no Vale Si hace así Así Será un triángulo Entonces Eso del círculo Tiene lo que Sí tío A ver Vamos a mirarle fuertemente el culo otra vez A la abejita Un triángulo ¿Qué es esto? Ah Si no por eliminación Yo que sé Es en plan Es que Manda huevos el minijuego O sea Tengo que mirarle el culo a una A abejita Para O sea Triángulo Bien Mi premio Me va a picar ahora Esta es la caña Vale Sí ¿Y el premio? No me pica ahora ¿A dónde estás aquí? ¿Por qué? Controla a tu hijo Que me está tocando los cojones Vale Sí Le estamos jodiendo el show privado Al hijo puta Se ha gastado tú A su pasta en En abejitas A ver tú A abejita ¿No puedo hablar contigo más? Pues toma primer plano Hola, hola Como se me Está haciendo twerking ahí Vale Vamos a la siguiente habitación Hemos visto a Palmer No hemos visto a Palmer Ya veremos más adelante Quién es este tal Palmer Ah Esperaba a ver a alguien más Vamos a esta habitación Vale Parece la sala de maquillaje y demás Y el vestuario de Ya sabes quizás Ya sabes quizás Me he equivocado de panel Puede ser Puede ser A ver si me invitas El escenario está por la puerta de la izquierda Vale, bueno Supongo que Cloud no está de humor Ahora mismo El escenario está por la puerta de la izquierda Nos han dicho Pero no está precisamente Vale, hemos visto todo Voy a mirar al Palmer Porque Voy a mirar al Palmer O sea No sabes quizás Aquí era lo del masaje Que no había Nada Gran cosa Voy a mirar al Palmer Porque Ahora que ha pasado Ya puedo Espera ¿Es diferente? No Sigue el Palmer Vale Es diferente Y no puedo Creo que no puedo decir Lo que pasa en el original Realmente O si Es solo una curiosidad Pero por si acaso No lo voy a decir Por si acaso No lo voy a decir Era diferente esto Era diferente Vale Ahora sí que sí Vamos a La cosa principal Uf Que sitio La ovejita La ovejita Mal no está La rubia De La que se estaba maquillando Esa De las ovejitas Que hemos visto Yo que sé Es en plan Hay una Madre mía O sea Como está aquí el panorama Me van a censurar Me van a banear Al final de Twitch Pero yo que sé O sea Estoy viendo un puti En un juego de Es lo que hay El hombre del momento Eso soy yo Me van a canar El hombre del momento Gracias por ver el video.